marina tubilla buenas tardes amigos del sáhara bueno ya casi todos sabéis lo que es amigos del sáhara es una asociación que está por toda españa no exclusivamente en almería y todos los veranos montáis lo de vacaciones en paz vacaciones en paz lleva organizándose en 1999 fue la primera vez que que vinieron niños saharauis vinieron a tu casa ya no en el 2002 2002 aquí cuando pueda acogerlo nuestro compañero de realización cuando quieras edu no hay ninguna prisa tenemos una foto en la que se ve a marina marina es esta niña tan preciosa que ahí tenía 10 años no sí y esta es su amiga saharaui con la que sigues en contacto y vino varias veces a tu casa y cuatro años cuatro años y ahora ya me imagino que estará en el campamento y ahora está los campamentos de refugiados tiene hijas y así ya es madre de dos años y ahora mismo está embarazada también fíjate a esos campamentos en los que está tu amiga habéis llevado una barbaridad de toneladas de comida este año no sé cuántas han sido 130 mil o así yo creo que un poquito más 134 mil me suena a mí pero pero este está muy bien si este año no hemos superado la verdad que nos ayuda porque yo me imagino que esto es entre todos ponemos un poquito uno por un poquito pero algún empujón fuerte el playa sobre todo no ayuda mucho bueno hacemos se lleva unos este año no sé muy bien porque no he estado aquí en almería pero cada una persona puede llevar tres paquetes de de arroz o de legumbres y creo que son cinco kilos en total los que tienen que llevar sí y a cambio de eso se le da una entrada para ir al mini hollywood anda claro entonces este año se ha superado eso y han llegado más lleva muchísimos kilos con creces oye que generoso hoteles playa me parece muy generoso vamos a meternos en materia tenemos por ahí un par de vídeos si queréis lo vais poniendo para que los vayamos viendo y nos vayamos enterando bien bueno esto es lo del vídeo de este año para acoger a los niños marina cuéntanos porque aquí habrá que seguir un protocolo o sea si yo decido que quiero acoger a un niño hemos de decir que sólo vienen en julio y en agosto que pueden repetir porque hay niños que vienen muchísimos veranos mira qué cosas más lindas ahí están en los campamentos en los campamentos que protocolo hay que seguir como lo tenemos que hacer bueno primero llamar al número de teléfono que lo digo ahora mismo podéis tomar nota coger el boli el lápiz el roto el papel voy a decir el número 6 6 1 9 7 15 20 o terminado en 21 llamáis y os informan pero tú cuéntanos protocolo lo primero por ese contacto después hacen una entrevista bueno y las personas que quieren acoger no pueden tener más de 65 años y no tienen que estar en ningún proceso de adopción esos son los únicos requisitos así que pues me parece fenomenal bueno hemos de decir que estos niños están cubiertos porque estos son las preguntas que surgen y si el niño se me pone malo yo qué hago nuestros niños están cubiertos por la seguridad social es un acuerdo hay un acuerdo con la asociación nacional con la seguridad social qué edades suelen tener los niños que se vienen a de 8 a 14 o 9 depende que ahora veo unos cambios pero pues yo creo que fíjate que hay gente con 70 y tantos años y con 80 que podría perfectamente coger niños también que están sanos pero bueno oye mientras nos animemos los que tenemos la edad nos hacen falta casas no para adopción 20 familias 20 familias nos hacen falta para sacar a 20 cosas tan lindas como mira cómo se lo pasan qué maravilla hombre claro es que de vivir donde hemos visto esos campamentos de tierra a poder venir y bueno hemos visto la recepción que si todos los años hace diputación este año fue antes de ayer no el viernes pasado el viernes pasado recibió el el presidente de diputación javier aureliano que también diputación hace mucho en ese año ayuda desde hace muchísimos años que nos apoyan agradecer la verdad yo creo que más que una cuestión política es una cuestión humanidad y ya no hablemos de política mira ahí están con el ex presidente de diputación con gabriel llamar los niños que contentos estos cuando llegan no tienen que cuando llegan aquí por primera vez tienen que quedarse como esto que tanto coche tanto asfalto piscinas la playa los bañadores no la fruta la escalera el agua no habría el grifo y que salga tanta agua claro es que no nos hacemos una idea pero ellos lo de un servicio tan básico como abrir un grifo y beber agua no lo tienen no 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 hay escasez allí y cómo se les ayuda a lo largo de todo el año imagino que haréis muchísimos pues no sé rifas cosas para poder llevarles javier bardem está muy implicado en amigos del sáhara implicadísimo y sé que hace mucho también qué futuro les espera estos niños porque digo yo que alguno a lo mejor viene viene varios años y se puede quedar a estudiar aquí o no si hay un proyecto madrasa que madrasa madrasa así que acoge a estos niños para estudiar aquí sí y hay muchos saharaui aquí viviendo y estudiando en acogidos también de la asociación pero en acogida sí que se han quedado a estudiar y bueno tendrán más o menos mi edad y han hecho su carrera universitaria y trabajan los estudios la familia familia lo cogen como eso ya sería una locura y es una maravilla es que el vínculo que se crea muy fuerte parece que no pero es muy fuerte como se llama tu amiga en la que hemos visto galia como galia galia si cada cuánto hablas con galia pues este que a lo mejor hablo cuatro o cinco veces a la semana cosa que tenéis un vínculo muy muy fuerte si yo todavía no ha ido a los campamentos pero no puede pasar de este año vas a ir si a lo mejor te da tiempo con hacer el segundo bebé pero bueno a ver nos hacen falta 20 casas 20 casas para acoger a otros tantos niños si se anima una familia a coger dos niños también se puede el honor lo mínimo es acoger a mí no lo mínimo a uno pero vaya claro que si luego se puede acoger a dos niños oye fenomenal que tenéis que tener en cuenta que los niños están cubiertos por la seguridad social es decir si les pasa cualquier cosilla pueden ir al médico perfectamente no hay ningún problema y que donde comen cuatro comen cinco de siempre a que siempre sobra una pechuga del pollo asado pues ya está ya tiene ya tiene propietario no esa pechuga que suelta que suela y puede estar con más niños o no a lo mejor está con un matrimonio encantador que luego me gusta saber igual no sale un médico maravilloso bueno y también tengo que decir que la asociación da muchas facilidades a la familia no somos nosotros estamos las 24 horas con el móvil tenemos con el teléfono que acabo de ver si somos tutores bueno aparte de los nuestros propios sí sí somos tutores de familia y con cualquier problema que tenga o incluso para decirnos lo bien que les va con los niños nosotros estamos siempre las 24 horas del día por si se asustan con una o por si por ejemplo es el primer año que viene y no entiende mucho el idioma no sabe la familia que le pasa o lo que sea también tenemos saharauis que se ponen en contacto con ellos así que hablan traductores más fácil no lo podéis poner bueno pues a ver si entre todos facilitamos esos 20 hogares que en almería somos muchísimos para estos niños que ya digo puede ser uno no marina o pueden ser dos bueno y si caben tres pues fenomenal la familia entera pero animaros que es una muy buena obra social los niños vienen se lo pasan un poco bien pierden un poco de vista que el pseudo infierno en que viven que con mucho esfuerzo cada vez bueno pues viven un poquito mejor tienen alimentos al menos salen y ven otras cosas claro otro mundo que hay otro futuro otras culturas claro y nosotros también nosotros también aprendemos de ellos y sobre todo de la generosidad son muy generosos y muy generosos marina pues muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de amigos del sahara y volveremos a recordar en vacaciones en paz en este programa lo recordaremos principios de junio otra vez para que a ver si salen esos 20 hogares que necesitan estos niños gracias marina que nos vamos que nos vamos que nos hemos quedado sin tiempo que nos vamos que nos vamos que nos vemos el lunes que viene venga un abrazo y tener una semana fantástica naranja con avena por las mañanas y un poquito de sandía en el gazpacho cuando me lo digas iré diciendo más cosas chao hasta luego